Esta es una serie que estamos retransmitiendo todos los miércoles a las 6 de la tarde a través de nuestra página oficial de Facebook. Precisamente hoy hablaremos con el actor manizalita Juan Fernando Sánchez, quien protagoniza uno de los capítulos de esta maravillosa serie. Juan Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás tú, Laura? Gracias por este espacio, para que podamos hablar de una serie tan bonita y tan histórica, tan nuestra. Hablemos un poco del personaje, allí interpretas a uno de los poetas más importantes de Colombia, si no el más importante, que es José Asunción Silva. Cuéntanos un poco de él. José Asunción Silva vivió una vida muy atormentada, vivió una vida solitaria, muy presa de sus propios instintos y de sus propios miedos, y por eso su poesía está encargada de emotividad. Es no solo un gran exponente, sino un gran exponente de la humanidad. Tuvo una relación bastante polémica con su hermana, porque había muchas especulaciones acerca de esa fraternidad que se confundía en una relación romántica. Entonces sí había muchos indicios de que había un amor diferente al fraternal de él por su hermana. Entonces él tiene que comandar, después de la muerte de su padre, tiene que comandar las finanzas y el bienestar de su familia, hasta que decide terminar con su vida, cuando ya no le vea sentido. Cuéntanos algo que recuerdes mucho de la producción, alguna anécdota en particular. Jaime me dice que como muerto soy muy mal actor, porque se le ocurrieron unos planos muy largos después de que él ya había muerto. Entonces para mí era muy complicado durante esos planos tan largos, mientras se desarrollaban escenas y él estaba tomando, digamos, el cuerpo de José Asunción Silva. Entonces fue muy chistoso ese momento, porque decía que usted es un muerto muy vivo. ¿Por qué ver relatos retorcidos es una gran oportunidad en esta cuarentena? Creo que una de las grandes lecciones que nos da este momento general, este momento de humanidad, este momento de transición y de cambio, creo que es un momento para ser muy honestos y la honestidad viene desde el conocimiento. Entonces es muy importante que vean esta serie porque nos da ciertos atisbos de la historia, de dónde venimos y por qué somos lo que somos como sociedad, por esos grandes referentes. Y conocer un poco eso de la mano de una buena dirección y unos grandes guiones. Y hay un grupo de profesionales delante y detrás de cámaras que son muy acertados a la hora de contar historias. Entonces sí creo que hay una fidelidad en la información y pueden llevarse un poco de conocimiento de dónde venimos y por qué somos lo que somos. Entonces es una manera también de decirnos la verdad. Recuerden que vamos a retransmitir todos los capítulos de Relatos Retorcidos a través de nuestra página oficial de Facebook los miércoles a las 6 de la tarde. Para que no se lo pierdan, están todos súper invitadísimos. Bueno, pues a todas las personas que nos están viendo, muchas gracias por este espacio, por oír un poco de esta historia y no se la pierdan. Véanlo, grandes actuaciones, grandes guiones, grandes historias.